Y los arreglos de Santiago Araya y Camilo Trejos. Así que eso es propiedad del Papá Bocó para ustedes con cariño. ¡La Rumba! Bueno, muchas gracias y encantados, estamos extasiados con todos ustedes. Yo creo que no tenemos palabras para expresar todo el cariño y todo lo que sentimos cada uno de los integrantes de Papá Bocó con toda la familia pereirana. Y este es un regalo para ustedes, es un tema que va en nuestra nueva producción en arreglos musicales del maestro Santiago Araya y la autoría Edwin Hoyos. Espero les guste. ¡Timba! ¡A los pereiranos! ¡Candeles! Rumba pa' que te quede, mi rumba es un ba y esto te mueve Esto es algo diferente, lo que le voy a cantar Algo que está en el ambiente y en mi estilo natural Pa' que lo tenga presente, yo se lo voy a contar Es una cosa sencilla y muy fácil de bailar Dale un pasito adelante, con movimiento constante Agárrala de la cintura, no olvides tu sabrosura ¡Agárrala de la cintura! Rumba pa' que te quede, mi rumba es un ba y esto te mueve Ven y baila esta rumbita pa' que la baile en la punta del pie Rumba pa' que te quede, mi rumba es un ba y esto te mueve Mueve, mueve la cadera y agítala, coge el mente Solo decídete y baila mi rumba y muévete, y muévete Que de pronto te tumba Dale cintura, dale cintura Rumba, rumba pa' que te quede, mi rumba es un ba y esto te mueve Mi rumba es rumba pa' que te quede, mi rumba es un ba y esto te mueve Ah, y si de verdad la estás bailando Acércala, apriétala Y dale movimiento, mi rumba, mi rumba es un ba y esto te mueve Que de seguro goza con mi rumba que te hace rosa Rumba pa' que te quede, mi rumba es un ba y esto te mueve Rumba pa' que te quede, mi rumba es un ba y esto te mueve Esta rumbita te pone a gozar, pa' los tambones con candela te voy a la rumba Pa' que te quede, mi rumba es un ba y esto te mueve Baila mi rumba, goza mi rumba, que esta pa' o no pone en tensión de tumba Derrumba en rumba Rumba Derrumba en rumba Ahí Toma Si señor Si señor Si señor No Si señor